Necesito tu presencia cada día, necesito que me lleven más de ti Que tu rostro pueda ver cada mañana y en las noches lo Jesús es sobre mí No te sucias y poderte yo abrazar, repetirte que te quiero una vez más Y sentirte más cerca y tenerte por siempre Necesito Dios, contigo quiero estar, en la mañana, en la noche, en todo momento Sin alejo de ti, parece que yo me quedara sin respiración Yo te quiero too much, tú eres mi voz, tú eres mi cera hasta mi respirar Yo te quiero alabar, por ese santo tu grandeza no quiero parar Alabar tu santo nombre que en vida me da Y mi Dios Señor, con ese aire que respiro Ay Padre amado, dale vida a tu hijo que me siento moribundo en esta guerra de la vida Necesito tu presencia, la necesito cada día Necesito tu presencia cada día Necesito que me lleven más de ti Que tu rostro pueda ver cada mañana y en las noches lo Jesús es sobre mí Oh Jesús, así poderte yo abrazar, repetirte que te quiero una vez más Y sentirte más cerca y tenerte por siempre Necesito tu presencia cada día Necesito que me llene más de ti Que tu rostro pueda ver cada mañana Y en las noches oh Jesús es sobre mí Oh Jesús y así poderte yo abrazar Repetirte que te quiero una vez más Y sentirte más cerca y tenerte por siempre Repetirte que te quiero una vez más Y sentirte más cerca y tenerte por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video